Se recuperan a dos personas que sufrieron lesiones cuando el paso peatonal cayó sobre el vehículo en el que iban tras ser derribados por una bolqueta en la avenida de las Américas al norte de Guayaquil. El conductor que provocó el colapso de la estructura se encuentra prófugo. Veamos. No fue nada fácil retirar las partes del puente peatonal que quedó incrustado en el bolquete. Para eso utilizaron maquinaria pesada por horas. Así, la madrugada retiraron el vehículo de carga pesada y todos los escombros de la estructura que colapsó al ser embestida la noche de ese lunes. Y en una jornada maratónica en la que la Dirección de Obras Públicas, Puerto Limpio, el Cuerpo de Bomberos y entre otras instituciones, sumaron esfuerzos para que la mañana de este martes, la avenida de las Américas a la altura del Instituto Técnico Superior Simón Bolívar, haya quedado despejada la circulación vehicular. Las investigaciones iniciaron con la licencia de conducir que se encontró en la cabina, que supuestamente pertenece al ciudadano que iba en el volante, quien se encuentra prófugo. Esa licencia, dentro del currículo de esa persona, tiene solo al momento siete puntos y medio disponibles la licencia. El resto de los puntos los ha perdido. Y si es hablar de las revisiones y procedencia del automotor. El vehículo tiene placa de la provincia de Sucumbia. La última revisión que ha hecho, que es en el 2018, no en el 2019, la ha hecho en la ciudad de Guaquillas. Una revisión visual. Por eso la alcaldesa Cintia Viteri, durante la visita que realizó, horas después de la tragedia, fue enérgica en su mensaje a él o los responsables. Nosotros vamos a seguir las acciones legales correspondientes contra los propietarios del vehículo, sea persona natural o sean compañeras. El pago a la ciudad, tienen que hacerlo los responsables de este accidente. Las dos personas heridas iban en ese automóvil y cuando cae la estructura, aplaza parte del motor y destruye la mitad de la cabina, dejando totalmente el parabrisas destrozado. Afortunadamente, ellos se salvaron de morir aplastados. En ese momento, en ese momento, lo que se me ocurrió fue hacer el asiento para atrás y abrir la puerta atrás y salir del carro. Y yo logré salir solo. Parece ser que tiene una fractura en la nariz y posiblemente va a ser operado. El conductor del auto estuvo internado en el hospital Huzbernaza. Él ya recuperó la alta médica, informó Charlie Pizarro. Gracias a Dios, afortunadamente. Ayer justamente estaba, ¿sabes que estaba soñando este...? No. Yo no sé qué significa. Dicen que los sueños tienen significado, ¿no? Claro que tienen ese significado. Así dicen, ¿no? Pero ahí estaba soñando justamente que el puente, un puente colapsado. No, pero no era este, pero un puente así, ¿no? Otro puente. Y que había personas ahí. El puente que es del paso a las orquídeas, ¿no sería? No, ese es otro puente. Pues la so, porque está la gente que quiere ir a visitar allá. Que quiere ir, pero hace rato. Entonces, y justamente ya me levanté así, exaltado y todo. Y justamente estaba pensando en estas personas que habían sido heridas, ¿no? A propósito que se desplomó esta estructura y cayó en el carro. Afortunadamente, gracias a Dios bendito, y justamente en estas fechas, que son diciembre, navidad, fin de año, no pasó a mayores, digo, referente al Estado. Y se están recuperando, ahora Estado físico, y se están recuperando de a poco. Dicen que lo material se recupera pronto, pronto, pero una vida es irreparable totalmente. Y para que te dejes con tu comentario, mi querida Mayrita, como ya es habitual con su estudinario, un secho rutinario, una vez más, y lamentablemente el chofer se dio a la fuga. Aplicó la de Villadiego. Es que él dice, mira, ¿cuánto me cuesta la volqueta? Yo le calculo esa volqueta alrededor de, ¿qué? Serán unos 10 mil dólares. 15 mil dólares, ya porque es carro pesado. ¿Y cuánto crees que cuesta la reestructurada de este puente? Estaba como 600. No, con este carro ya está abusado, pues ya está quemando cartucho. Ya, ya, entonces tú calculas cuánto. Ya, 30 mil, ya. Guavi ya tiene un cliente, 30 mil dólares. Ya. Por esa volqueta. Chuta, mucho. Para, comparado con 600 y pico de miles que vale la parada de este puente, tú sabes, incluye materiales, manos de obra, servicio profesional, en fin. Es algo grande, es hacer una obra nuevamente. Este señor, ¿qué va a alcanzar a pagar? Y, espérate. Ni vendiendo 20 o 200 veces la volqueta va a alcanzar a pagar. Y también le pagarle a... A los heridos. A los heridos. El carro que estaba averiado. El carro, lucro cesante, un poco de cosa. Un poco así. Le van a meter un poco de... Yo a ese señor, yo creo que si presto por ahí un poco de diablillo de los 80 y me pierdo para el otro lado mejor porque más barato le sale morirse es el que le hace vivo. O el que huye, huye por su vida. Esto es lo que pasa cuando la gente no toma las precauciones. Cosas como esto destruyen su vida, la de sus familiares, la de la gente que lo rodea. ¿Por qué no tuvieron la precaución a tiempo? ¿Qué le costaba revisar su carro? Ah, no, voy a recorrer por el centro de Guayaquil. Cojo bien el balde. A ver, tengo gasolina, tengo esto. Y salir tranquilo. Correcto. Pero no. Tienen carro y nomás se trepan y no saben ni cómo van en el carro. Hay que revisarlo. Porque así como tú tomas la precaución para cuidar de tu vida, tienes que prever que al lado tuyo van a ir personas que no tienen que pagar los datos rotos tuyos. Tu desinterés. Esa manera tan... Tan así... A la ligera. A la ligera de ver las cosas, de ver la vida. Oye, a veces uno se muestra cada vez con gente tarada. Yo veo cada vez que veo a alguien manejando y con el celular, yo rompo el escribo y le digo que eres loco. Eres idiota, mira lo que estás haciendo. Y mi mamá me dice, mami, no se mete en problemas. Pues que hay que decirle. Porque este idiota no solamente se va a matar a él, va a matar a las otras personas. Van así, van así, dando el carro de lo que tienen adelante. Ya han habido accidentes de personas que se han muerto y han matado a un poco de gente por ir ahí. Con el bendito invento del hombre, el celular. Que no fue hecho para eso. Claro, pero no es problema del teléfono, sino de la persona que lo maneja. La persona que lo maneja tiene que saber dónde vas a manejarlo. Y evitar accidentes. Ahí estamos. A las puertas de diciembre, ya estamos en diciembre. A las puertas de la Navidad. Y con este problema, que si a ti no te hacía falta el puente, a los estudiantes, si les hacen a las personas transeúntes que cruzaban este puente. Claro, pero dice... No salió barata. Claro, decía Facundo Cabral, hay que tenerle miedo a los pendientes. Ajá. Porque... ¿Por qué es que tenerle miedo a los pendientes? Porque son bastantes. Son bastantes. Son bastantes.